El sector turístico del departamento de Huaco sostuvo una mesa de trabajo con el Instituto Nicaragüense de Turismo para plantear las necesidades, sugerencias y avances de sus negocios. Los pequeños y medianos negocios turísticos resaltan el apoyo que les ha brindado el gobierno central a través de esta mesa de trabajo. Pues sí, yo lo valoro muy bien porque aprendemos, es una ayuda que nos da el gobierno para que nosotros sigamos adelante aprendiendo más porque uno nunca deja de aprender y a mí como dueña de negocios pues me ha servido mucho porque nos ha apoyado incondicionalmente, nos ha apoyado muy bien. Gracias a Intur nosotros hemos aprendido más ya que nosotros comenzamos nuestros negocios así, verdad, clandestinamente pero bueno, ya ahora ya tenemos un parque especial con mejores condiciones, con mejores preparaciones. Por su parte, el Intur destacó que seguirá contribuyendo al turismo en esta ciudad para promover los patrimonios naturales y culturales de nuestro país con imágenes de Ale Cano desde el departamento de Huaco en Crónica TN8, Ariel Mena.